Música Suba, 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 suba Suba, suba Oh, damn Bien, Jess Vámonos Bien, vámonos, 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 vámonos Vámonos Eh, hey Eh, hey Ya está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Bien, güey, güey, ahí está, ahí está Vámonos Vaya, vaya, Susi Vaya, Susi Ahora sí, Jess, ahí, vámonos Vámonos Eh, hey y más vaya más es todo bueno buen gol bien Ahí va ella ¡Oh, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Vámonos, Jess! ¡Ya le votó! ¡Ya le votó! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Date la vuelta! ¡Viven, Carla! ¡Bien, Jess! ¡Bien! ¡Bien, Jess! ¡Aguas! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Hasta que le diste de ventaja! ¡Bien! 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 ¡Ahí va, Michelle! ¡Bien! ¡Aquí entra! ¡Bien, Michelle! ¡Bien, Michelle! ¡Bien, Michelle! ¡Faltan dos! ¡Bien, Jess! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es todo! ¡Tírala recién, entonces! ¡Tírala ya! ¡Bien! 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 ¡Bien!